Hola, yo soy Morolove y hoy les traigo el sorteo del mes, pero antes si son nuevos en este canal los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise las veces que subo videos también los quiero invitar a mi canal de vlogs que se llama Moroblogs y lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video y bueno, primero les voy a estar mostrando los premios que se van a llevar y al finalizar les voy a decir las reglas que son muy fáciles y sencillas así que comencemos vamos a comenzar los premios que se van a llevar vienen en esta bolsa les elegí esta bolsita que me encanta de vitamina me gusta mucho el color y aparte que es amplia así que puse todos los premios acá y la bolsita va a ir también de regalo bueno, vamos a comenzar se van a llevar tres brochitas unicornio que les voy a decir, bueno esta es para iluminar para usar el iluminador después tienen esta otra que puede ser para los ojos que puede ser, no es para los ojos y bueno, tienen para difuminar es así medio cuadradita y este color de las brochas es un rose gold y por otro lado se van a llevar esta otra brochita que es tipo lengüita de gato muy bonita así que tienen estas tres de unicornio y por otro lado se van a llevar estas dos que son de este modelo tienen esta que puede ser para polvo o rubor y bueno, tienen esta que puede ser para las bases para los correctores para lo que ustedes quieran las brochitas la usan como ustedes quieran así que se van a estar llevando cinco brochitas tres de unicornio y dos de este modelo que son más mini bueno próximo premio se van a llevar esta cremita de manos de la marca HINZ y esta es la intra hidratante que contiene retinol palmitato dice bueno, es de 90 mililitros el aroma es exquisito como todas las cremas HINZ y son súper hidratantes y además que está muy buena para llevar en la cartera en el bolso donde ustedes quieran son muy lindas de todo moda se van a llevar un cepillo para el pelo pero miren este cepillito que está ahí cerradito así que se los muestro así que se ve y si no les dejo una fotito del cepillito más detallado pero miren qué bonito con estos brillitos ahí se ven los brillitos me encanta así que se van a llevar este bello cepillito que me resulta práctico para llevar en la cartera otro de los premios que se van a llevar es este porta labiales y porta brochas de estudio 9 que este yo ya lo puse en otro de mis sorteos y a ustedes les gustó mucho así que dije bueno por qué no poner otro modelo de estos que la verdad que están recopados y bueno es este y tenemos por otro lado se van a llevar esta mascarilla de la marca ACF dice relaja la piel y protege de las agresiones externas así que ahí la ven a la chica súper relajada yo de esta marca no probé pero vi reseñas que hablan súper bien y se siente refresquita la bolsita así que se van a llevar esta mascarilla que nunca está de más hacerse este tipo de mascarilla por último para finalizar se van a llevar este mini porta cosméticos que me pareció súper lindo ahí viene con su relleno de papel y es simil a los de Victoria's Secret me gusta el colorcito porque se parecen a los de Victoria's Secret pero bueno no lo es así que se van a llevar este mini porta cosméticos como tienen que hacer para participar es muy fácil y sencillo primera regla tienen que estar suscriptos a este canal al canal de Moro Love segunda regla tienen que darle like a este video tercera regla tienen que dejar un comentario por persona diciendo su nombre de donde son y un correo electrónico para que yo los pueda contactar recuerden por favor dejar solamente eso no pongan emojis ni comillas porque Youtube está tomando todo ese tipo de comentarios como spam y los borra automáticamente ya tuve problemas con el sorteo anterior así que por ese motivo traten de dejar solamente eso para que Youtube no se los borre a los comentarios sino los borra y no pueden participar porque yo no los puedo recuperar ni siquiera quedan en spam así que recuerden dejar un comentario por persona poniendo su nombre de donde son y un correo electrónico para que yo los pueda contactar si son menores de edad tienen que tener el permiso de sus padres por el motivo de que si salen ganador o ganadora voy a necesitar de sus datos también tienen que tener visibles las suscripciones y los videos que les gusta para corroborar que le dieron like al video y corroborar que están suscritos al canal el video el sorteo comienza hoy 3 de julio y finaliza el 3 de agosto dura un mes como todos mis sorteos compartir el video no es regla pero si comparten el video tienen más chances de ganar pueden compartir el video en todas sus redes sociales con sus amigos por whatsapp a sus familiares a quienes ustedes quieran si no saben como poner visibles las suscripciones y los videos me contactan por mail o por mi instagram que yo los voy a estar ayudando y les voy a decir como tienen que hacer eso era todo así que bueno mucha suerte para todos gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo video